Maestra Marisela Barrasa Presidenta A Marisela Barrasa mi voto le daré, este 5 de junio Marisela votaré A Marisela Barrasa mi voto le daré, este 5 de junio Marisela votaré Marisela Barrasa, mujer muy preparada, Marisela Barrasa Si me da confianza por el tiente en nuestra tierra, por todos trabajará Es mujer de resultados que si nos cumplirá A Marisela Barrasa mi voto le daré, este 5 de junio Marisela votaré A Marisela Barrasa mi voto le daré, este 5 de junio Marisela votaré Con Marisela Barrasa más apoyo para todos, mi voto va seguro Lo digo con orgullo, con Marisela Barrasa vamos a mejorar Este 5 de junio todos vamos a votar A Marisela Barrasa mi voto le daré, este 5 de junio Marisela votaré Maestra Marisela Barrasa presidenta Maestra Marisela Barrasa presidenta